todas las mujeres o bueno no todas pero en mi caso sueño casarme vestida de blanco en una iglesia pero imagínense si ustedes quieren casarse igual y de repente te digan que no puedes esto lo está viviendo gabriel soto con su novia actual será que gabriel e irina le dicen hasta la vista su boda pues el sacerdote que lo casó con geraldine dice que no se podrá casar por la iglesia ay dios mío y si quieres enterarte porque quédate conmigo hasta el final bienvenidos a un nuevo vídeo en famous close up sirina y gabriel tenían pensado en casarse por la iglesia y me imagino que sí al parecer no podrán llegar al altar en una iglesia si esto era lo que planeaban hace algunos días en una entrevista que le hicieron los medios le preguntaron que cuando se iban a casar ellos comentaron que estaban viendo los detalles para su boda además que estaban viendo las fechas quizás para ver cuál escogerían pero el padre jose de jesús aguilar fue el que lo casaría por la iglesia con su expareja geraldine bazán dijo que lamentablemente estos sueños no podrán realizarse el padre estuvo en una entrevista realizada por suelta la sopa y dijo que cuando el matrimonio queda válido aunque se llegue a un acuerdo entre las personas para separarse no lo podrán anular aunque las dos personas quieran después anularlo no se puede hacer él dice que esto se trata es de un sacramento donde se hizo una promesa a dios se trata de un sacramento donde se hizo un juramento ante dios para poder anular un matrimonio deben tener pruebas no siempre se puede llegar a tener estas pruebas y por lo tanto el matrimonio es considerado vale finalizó diciendo que no existe nada pero absolutamente nada que pueda hacer que ese matrimonio se acabe no hay nada que pueda disolver el matrimonio después de que ya se haya realizado algunas personas señalaron a gabriel y a irina y le dijeron a él que para que le prometió amor por siempre y serle fiel en las buenas y en las no tan buenas a geraldine si después la dejaría por irse con otra o sea se va a casar por la iglesia con otra lo que no es tener timidez con tal de vender la boda yo que sepa no se puede anular el matrimonio católico por eso dice el padre hasta que la muerte lo separe no entiendo para qué se quiere casar por la iglesia si ya lo hizo una vez y no respetó el sacramento así reaccionaron algunas personas ante los comentarios de gabriel con respecto a que están planeando todo para que en el momento justo puedan casarse en suelta la sopa comentaron algo sobre esto nos dieron su punto diciendo que nadie se casa pensando en que en algún momento de la vida se va a separar mientras que otros piensan que tampoco están de acuerdo con la falta de respeto a un sacramento si te gustó el vídeo dale like compártelo con tu familia y con tus amigos síguenos en nuestra página de facebook y no te olvides de suscribirte al canal esto fue famous close up como siempre gracias por acompañarme hasta el final nos vemos en el próximo vídeo